Esto pasó en Radio Noticias. Tuvimos que llegar a retención de tareas en el transporte público de toda la costa. Hay colectivo desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Y luego se corta a las 20 hasta las 23 horas. Ese es todo el partido de la costa, zona sur, zona centro, zona norte, del interurbano. La medida de fuerza se debe por los sueldos adorados del mes de enero y diferencias de acuerdos de paritarias alcanzados por UTA el año 2020, que tampoco fueron abonadas. Bueno, él parte entonces de la gente de choferes de colectivos anunciando el paro. Somos Radio Noticias.